¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los jabones, cómo es su estructura química. Así que comenzamos. Como pueden ver aquí, tenemos la... primero, nuestra ecuación química, y de este lado tenemos a los ingredientes. Que en una ecuación química estamos hablando acerca de los reactivos que deben de reaccionar entre ellos para que nos den entonces productos. Entonces, para poder elaborar un jabón, primero debemos de tener una grasa que debemos poner a reaccionar con una base fuerte. Una grasa es un aceite. Químicamente igual se les llama triglicéridos porque tienen tres secciones parecidas a la molécula de la glicerina, que es un aceite. Recordemos que los aceites tienen cadenas muy largas de carbono con hidrógeno, como esta que tenemos aquí. Pero en este caso, si ustedes notan, tenemos un CH2, o sea, carbono con dos hidrógenos, que está unido a un oxígeno. Este oxígeno, a su vez, está unido a otro oxígeno con un doble enlace que se une a otro oxígeno. Esta sección que ustedes ven de carbono-oxígeno con otro oxígeno se llaman ésteres, o sea, cuando se repite toda esta sección, se llama éster. Y a su vez, esta parte de este llamado éster está unido a R, donde R puede ser una cadena muy larga de átomos de carbono, que es característico de los aceites. ¿Qué tipo de aceites? Podemos hablar de los aceites que consumimos en casa, que pueden ser a base de maíz, de canola, de soya, pero un aceite también puede ser el aceite de soya, el de coco, inclusive la manteca, que es de origen animal, también es una grasa. Ahora, nosotros, en nuestro cuerpo, también tenemos grasita, ¿no? O sea, por eso luego nos dicen que tenemos altos los triglicéridos. ¿Sí recuerdan esa expresión? Porque son aceites y tienen esta composición, cadenas muy largas de carbono con hidrógeno, también llamadas grasas. Y este en especial, este tipo de grasa, los triglicéridos tienen esta repetición, que se repite aquí en la cadena, de tres veces, por eso es triglicéridos de carbono unido a dos oxígenos. Esta sección de aquí se les llama éster. Ahora, esta grasa debe de reaccionar con una base fuerte. El hidróxido, el OH, el grupo hidróxilo, sería este de sodio, es una base fuerte. Quiere decir que su pH es mayor a 7, de 7 a 14, como vamos a ver en nuestro siguiente video. Entonces, cuando reacciona una base fuerte con una grasa, ¿qué ocurre? Si se fijan, aquí en esta sección, veamos en la sección de los productos, pueden ver ustedes aquí, del lado derecho, obtuvimos dos productos. Si buscan, aquí esta sección del carbono con hidrógeno, y el grupo hidróxilo, se repite tres veces, están ellos enlazados. Si se fijan, es exactamente la misma parte que tenemos aquí en los reactivos. Pero, si se ven, el hidrógeno que tenemos aquí del lado derecho, fue sustituido, sustituyó a esta cadena que tenemos aquí, que R es una cadena muy larga, y estos tres fueron, fue ahí donde se cortó el enlace, cuando reaccionó con la base. ¿Y qué hicieron? O sea, hubo un intercambio, y formaron la llamada la sal del éster. Quiere decir que este sodio, se conectó con este lado de esta cadena, por eso aquí tenemos COO, aquí tenemos carbono con oxígeno, dos oxígenos, y la cadena larga de R. Y al estar conectado con un sodio, recordemos que cuando se une un metal con un no metal, se llaman sales. Por esto es la sal de este éster. Y por el otro lado se obtuvo la cadena, que ven ustedes aquí, esta cadena llamada la glicerina. Entonces, básicamente, ¿quién va a hacer aquí el jabón? Esta, la sal de este éster. Si se fijan, algo interesante de esta parte, que esta es lo que es la formación del jabón, ¿cuál va a ser? Aquí quiere decir que tuvimos que, en los reactivos, poner tres moléculas, o tres moles, que también sí estamos midiendo en gramos, de hidróxido de sodio, y que finalmente en el producto, se nos intercambió, para darnos tres moléculas de la sal del éster. Ahora, recuerden que si es un metal, el sodio está en el grupo 1, obviamente tiene un electrón de valencia, va a tender a ceder su electrón, y el otro, el que sea más electronegativo, en este lado está unido con el oxígeno, que es más electronegativo, pues hay una diferencia de cargas, porque el oxígeno es más electronegativo, está del lado derecho de la tabla periódica, el sodio está del lado izquierdo, está en el lado opuesto, entonces hay diferencia de electronegatividad, es el enlace es iónico, hay polaridad, eso se llama polaridad, cuando hay diferencia de carga, que uno es positivo, y el otro es negativo. Esta, que están viendo ustedes aquí, este producto, que es la sal del éster, es el mismo que está aquí, ya habíamos quedado, que R es una cadena larga, de átomos de carbono, lo que hice fue dibujar aquí, una cadena larga, de carbonos con hidrógenos, unidos a la zona del éster, y con el sodio, y aquí es donde vemos la diferencia de cargas, del oxígeno con respecto al sodio, esta forma, recuerden que estas líneas verdes, están indicando los enlaces, los enlaces de carbono con carbono, el enlace carbono-carbono, ¿qué tipo de enlace es? ¿ionico o covalente? carbono con carbono es igual, átomo con átomo idéntico, el enlace es covalente, ¿verdad? Y quiere decir que no hay diferencias de carga, aquí no puede haber diferencias de cargas, porque de aquí a acá, pues los dos son idénticos, pero de carbono a carbono, que está enlazado a oxígeno, y este oxígeno con sodio, aquí es donde hay la diferencia de cargas, esta forma que ven ustedes aquí abajo, es la misma escritura, pero ya más simplificada, o sea, no es que sean triangulitos, sino que son enlaces donde se entiende que en cada vértice, hay un CH2, aquí está, o sea, que hay un carbono aquí, recuerden, ¿por qué CH2? recuerden que el carbono está en el grupo 14, Valencia, 4, quiere decir que va a ocupar sus 4 electrones de Valencia para enlazarse, entonces debe cumplir con los 4, si tengo aquí un carbono, ya ocupé un enlace para, con respecto a este carbono de acá, CH3, y ya ocupé otro para acá, con el otro carbono, ya ocupé dos enlaces, ¿cuántos hidrógenos deben de ir para que sea la unión de la Valencia 4? o sea, para que sean cuatro enlaces, pues un CH2, tengo que poner dos hidrógenos, aquí el de la esquina es diferente, si ya ocupó un enlace, de sus 4 electrones de Valencia, ocupó uno, pues ya nada más le quedan 3, ¿con qué lo voy a complementar? con 3 hidrógenos, y de esa forma, él va a estar ocupando sus 4 electrones de Valencia, y se escribe aquí abajo de esta forma, ya como en especie de, en forma de rectas y de puntos, como triangulitos, para que sepamos que en cada vértice hay un CH2, si se fijan, esta parte como los enlaces son de tipo covalente, y no hay una diferencia de carga, se le llama esta parte lipofílica, de la palabra lipo, que nuevamente significa grasa, y filos de amor, es una raíz griega, que entonces significa amor por las grasas, porque quiere decir que esto, es muy diferente a la parte hidrofílica, esta parte roja, se las estoy, porque así se está representando, como la parte hidrofílica, que es amor por el agua, ¿por qué amor por el agua? porque como tiene una diferencia de cargas, recordemos que el agua es polar, y entonces esto que nos está indicando, que la parte hidrofílica de nuestro jabón, porque esta molécula está representando una molécula de jabón, quiere decir que se va a poder disolver, la parte hidrofílica en el agua, y va a haber una parte que no se va a poder disolver en el agua, también se representa como un palito con una bolita, ¿sí? ya que tenemos eso, ¿cómo va a funcionar entonces, esta molécula de jabón, para poder quitar la suciedad de la ropa, o la mugre de las manos? no sé si ustedes sabían que lo que nosotros tenemos en la suciedad en las manos, o lo que se queda en la ropa es grasa, o sea, la forma en que está compuesta la suciedad es por medio, es que también está formada por cadenas muy largas de átomos de carbono, llamadas grasas, entonces ya desde allí eso que nos puede indicar, supongamos que esto que tengo aquí es mi pedazo que es mugre, ¿no? que está en la ropa, y que lo voy a lavar y lo pongo en agua, mi grasa, ¿cómo va a actuar entonces, esta molécula de jabón? si ya supimos que esta parte no se va a disolver en agua, pero ¿con quién se va a sentir atraído entonces? porque aquí va a haber agua, aquí va a haber agua y tengo mi, y tengo mis, ¿cómo se llama? mi suciedad en la ropa, y está sumergido en agua, ¿qué va a pasar? si el agua que está aquí, lo voy a poner así, esto es agua, lo vamos a poner con el sol, esto es agua, y el agua es polar, porque tiene diferente carga, que ya lo habíamos dicho, lo voy a poner aquí rapidísimo, recuerden que esta, esta va a ser una molécula de agua, recuerden que como es ligeramente, tiene ligera carga negativa, y esto es ligera carga positiva, aquí como hay diferencia de cargas hay polaridad, porque hay polos opuestos, positivo y negativo, el agua es polar, y la molécula de jabón tiene una parte hidrofílica, y una parte que no se va a disolver en el agua, pero entonces ¿con quién se va a sentir atraído la parte de grasa de este jabón? esta parte de grasa que tiene enlaces covalentes, pues se tiene que sentir atraído por algo que sea similar a él, y la mugre, la mugre que tiene, aquí damos que la mugre, que la mugre, es grasa, y por lo tanto tiene enlaces covalentes, y lo que es similar, se va a disolver en lo que es similar, o igual a él, entonces ¿cómo vamos a representar esto? pues ¿qué creen? pues el jabón va a empezar a rodear, a toda la grasa, a la mugre, porque tiene enlaces covalentes, es grasa, es parecido a él, y se va a sentir atraído por él, y ya entonces va a rodear a la grasa, y ¿quién se va a quedar por la parte de afuera? pues la parte hidrofílica, que se siente que va a andar bien disolviéndose en el agua, ¿no? y de esa forma, gracias a esto, esto se llama una micela, a estos conglomerados, que el jabón que va rodeando a la grasa, y eso permite que, la grasa, que ya se disolvió gracias al jabón, es rodeado por eso, se lo pueda llevar, pueda quitarse de la ropa, y se vaya disuelto la mugre, si han visto muchas veces así como espuma oscurita arriba, ¿no? son las micelas que ya se forman, que están englobando allí, encerrando a la grasa, y que cuando ya quitemos el agua, se van a ir con toda ella el agua, porque está, esta parte de la micela, la parte hidrofílica está disuelta en el agua, y esa es la explicación, de por qué los jabones, pueden, eh, quitar la mugre, porque la mugre, es grasa, ahora otro punto importante, es que todos los virus, hablando ahorita acerca del problema tan enorme, que tenemos con un virus muy conocido, es que todos los virus y las bacterias, tienen, eh, una membrana que los rodea, que es, este, tiene enlaces covalentes, es decir, tienen una capa protectora de grasa, y por qué creen que sea importante, lavarnos las manos con jabón, lavarnos la cara, que estaríamos haciendo con los virus y las bacterias, pues, haciendo nuevamente, que el jabón, rodee, al virus, a la bacteria, que tiene la capa grasosa, pero aquí, que va a hacer, va también a, a ocurrir otro fenómeno, que va a romper esa fuerza, esa unión con la que se encuentran allí, este, unidas esas cadenas de lípidos, o de grasas, y lo que va a hacer, es romper, la superficie, de ese virus, esto lo podríamos ver así, como que ya está roto, verdad, ya se le va a salir todo, al virus, y entonces, gracias al jabón, entonces, esos virus o bacterias, se mueren, por eso, es muy importante, que se laven, las manos, para ayudar a combatir virus, y bacterias, pues, ya sería todo, chicos y chicas, por esta ocasión, espero, que les haya ayudado, esta, esta información,